Es un video, Veli Rubi, me da miedo sacar el auricario, ¿me ayuda? No, sabe que eso me espine, me inyecta veneno jamás Pero para tocarle la cola, a ver qué es ese Uy, sí, es áspero, Rubi Ay, la voy a sacar, qué miedo Prefiero sacar este primero Bueno, ahí va el primero Ahí va el primero, son cinco Uno Sacalo, auricario, ya Rubi, si esto me hace algo, vea, usted me lleva al hospital Ay, qué frase siente Es que qué frase siente No, que usted los ama y no sé qué Ay, qué linda No hace nada Qué linda Es que no hace nada No se va a esconder, por lo menos, ¿verdad? Pero yo creo que no las saqué, las aquí así, en la pancita No, ¿verdad? Gracias por ver el video.